Grupo Magallín No sé que te fallé, pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día, te juro, te juro, me arrepiento No sé que te fallé, pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día, te juro, te juro, me arrepiento Estamos cumbiando el mundo Ahora extrañaré esas caricias toda vez en mi pecho El amor que tú me dabas, mi vida, se ha quedado desplazada Por eso, mi amor, espero algún día me perdones Por los malos tratos, mi vida, jamás te enamores No sé que te fallé, pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día, te juro, te juro, me arrepiento No sé que te fallé, pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día, te juro, te juro, me arrepiento Robin Revilla Se sufre, pero se aprende Sigue, sigue, sigue Súbalo DJ Ahora extrañaré esas caricias toda vez en mi pecho El amor que tú me dabas, mi vida, se ha quedado desplazada Por eso, mi amor, espero algún día me perdones Por los malos tratos, mi vida, jamás te enamores No sé que te fallé, pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día, te juro, te juro, me arrepiento No sé que te fallé, pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día, te juro, te juro, me arrepiento Subtítulos en ver las byes Si tú me arrepiento Pero no sé… Todo sé y eso Tú me arrepiento Si tú me arrepiento Gracias por ver el video